¿Qué va a hacer? ¿Con qué nos va a sorprender? Vamos a reventar la parrilla. ¿Quiénes están sonando? Usted escucha. ¿Quién está sonando? Díganos. Rivales. Opa. Mis amigos rivales. ¿Qué? Un beso para vos. ¿Quién da receta? ¿Qué? Que no la conozco. Banda de la plaza. ¿Cómo que no? ¿Rivales? Rivales. Hoy mismo la empiezo a escuchar. Bueno, a ver ahora. Hoy mismo la empiezo a escuchar. Era ahora. Y hay una cosa que no se me acaba. Escuchame una cosa. Venía a la parrilla. ¿Qué va a hacer? Mirá todo lo que tengo. ¿Ve a poner la tapa a la parrilla? Les voy a poner la tapa a todos los que dicen... Ay, no sabía. Esperá, esperá, esperá. ¿Se puede usar esta? Sí. Perfecto. Mirá. Che, tapa de asado que uno dice... Tapa de asado que uno dice... Es dura, no le gusta. Animate, vas a ver a todo lo que le ponemos. Tapa de asado es gauchita. Es gauchita. Sí, ponele. Es gauchita. Ponele. Bueno. Al horno, a la parrilla, pero hay que saberla llevar, digamos. Necesita tiempo, como casi todo en la vida. Como siempre, ¿no? Como siempre. Te voy a decir, a ver si te gusta. Ah, entró el cuchillo ahí como... Como si supiera. Con tú. Siempre me toca el cuchillo que uno corta. Pero no importa. Pero está tierna, pero mal. Mirá. Mirá. Hermoso, madame. Sí, mirá qué pinta que tiene esa tapa de asado. Espectacular, madame. Esa tapa que vamos a empezar a cocinar, porque hay un montón de cosas para poner a la parrilla. Porque tenés como un montón de así de acompañabilidad. Tengo toda la verdulería, porque viste que me confesé y Diego me mandó a limpiarme. Sí, al rincón. ¿Sabés una cosa? Sí, qué. Hoy estamos en cumpleaños. ¿Quién cumpleaños hoy? Hoy cumpleaños, Narda Lépez. Vamos a llevarnos todo esto que ya preparamos. Te quiero hacer un par de preguntas sobre cómo cocina los choclos. Esperen, sí, pero espere que vamos... Ay, gracias, Bani. Vas a ver qué rico todo esto. Mirá, tengo choclos. No pueden faltar papas. Unos clásicos morrones rellenos. Unos zucchinis. ¿Hacen verdura a la parrilla? ¡No! ¿Tiran verduras a la parrilla? Bien. Así me gusta. Bien. Yo hago todo esto porque fui al confesionario. Claro. Y ahora estos mega morrones. Ahora te voy a decir cómo se hace todo esto. Esos son más delicaditos. Estos son más... Porque tienen el huevito. Más sweet. Tienen el huevito. Acá te dicen te aman, Mada Papín. Ay, ¿quién me ama? ¡Ay, mi fan! ¡Hola! ¡Hola! Tienen un van. Yo también te amo. Ay, cómo me gusta que el fan me diga te amo. Ay, sí. Muy bien. La vida es así. Bueno. Muy bien. Estos dejarlos acá, ¿eh? Porque si no me aburro. Dale. Entonces, vamos con esto. ¿Qué pasa? Nos vamos. Nosotros no nos vamos. Nosotros ya no vamos. Nosotros ya estamos. Bueno. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer con esta tapa que tengo acá? Pesa porque es una pieza entera de tapa de asado. ¿Por qué? Bueno. Te ayudo, Mada. Ayúdame. Dale. Dale. Estaba tapadita porque estaba acá. La tapa de asado, no le tenés que tener miedo. ¿Por qué, Mada? Hay que tenerle miedo. Porque si le das tiempo, termina siendo una buena opción para mucha gente. Totalmente. Entonces, en lugar de poner tiqui tiqui asado, tiqui tiqui bife, tiqui tiqui pollo, haces una sola pieza grande, mucho tiempo en la parrilla. Fuego bajito. Sí. Y todos contentos. Y todos contentos. Es como un corte intermedio, ¿no? Porque no es de los más tiernos, pero tampoco nos vamos para el lado del oso buco, de la tortuguita, de la palomita, pero... Siempre tengo la tortuga. No, la tortuguita está atrás de nuestro. Pero es un corte, se podría decir, que lo recubre una grasa, pero es bastante, en su interior es bastante magro. Es un corte que me puedo hacer una estola, más o menos. Es una vacada esto, me encanta. Vamos a poner la mitad. ¿O va a poner todo? No, porque hay mucha gente. Vamos a poner todo. Vamos a poner todo. Pero te voy a decir algo, no le vas a sacar la grasa. No la sacamos. Importante. Importante. Porque no tiene nada de grasa intramuscular. No. Vamos a hacer un Madame Churri para darle un poquito de cariño a él. Dale. Entonces, anda ayudándome. ¿Qué le va a poner? Un poco de pimentón, no picante. El picante se lo voy a poner después a otra cosa. ¿Le pone comino? Sí, ponele un poco de comino. Pero en menor medida. Ponele bastante acá. Más. Más. Sí. Entonces, pimentón, comino. ¿Qué más tenés ahí? Tenemos... Ajito. Ajo deshidratado me gusta. ¿Deshidratado? Sí. Qué macanudo el ajo deshidratado. ¿No? Para variar un poquito. Ahí. Ponele. Venga. Ahí está. Deshidratado y hecho en polvo. Genial. Mirá, esto que me encanta. ¿Qué tiene ahí? Un poco de cardamomo. ¿Cardamomo? Sí. Las semillas y las bayas también. ¿Todo le pones? Sí, todo. Mirá. Cuando va a la parrilla le pones todo. Porque esto, cuando agarra calor y empieza a quemarse, desprende todo su aceite el cardamomo y es un viaje de ida. Muy bueno. Nunca lo usé. Estoy aprendiendo algo nuevo. Bueno, aprendé. Con el cardamomo. Un poquito de pimienta, porque el pimentón era dulce. Da un poquito de tomillo, porque le vamos a poner tomillo. Vamos a poner un poquito de tomillo. Un poquito de tomillo. Qué rico, che. Qué huerta hay. Mirá. ¿Por qué todo esto? Porque es una carne magra. A pesar de que está recubierta con esta materia grasa, en el interior no tiene nada. Es importante lo que dice Madame. La grasa con la tapa de asado. El tallito del tomillo también. Ahí. Todo adentro. ¿Y ahora? ¿Qué más quiere? ¿Romero quiere? No. Romero no. Romero no quiere. Un poquito de vinagre, que eso va a hacer que sea, es eso, sí, vinagre. ¡Poné! Es vinagre. Poné acá. No, pero este chico, si yo digo vinagre, es vinagre. ¿En qué quedamos? Es vinagre. Es vinagre. Vinagre de alcohol. Vinagre de algo. No importa, un poquito. Ahí está, listo. Ahí está. Medio ácido tiene que haber. Y un poquito de aceite. En este caso de oliva. Si no de oliva, la que tenga. Si no de girasol o de maíz, ¿o no? Sí, la que tenga. Ahí. ¿Qué me dice? Hermoso. Ya está. Una cuchar. Me encanta que me asistas. Me siento como que estoy haciendo... Yo soy la jefa y vos sos mi asistente. Dame una cuchara, por favor. Bueno, le doy la cuchara. Venga la cuchara. Che, qué lindo día. Hola, ¿cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Muy bien. Ahí, con lentes, porque el sol está barro. Está fuerte, ¿no? Ahora vamos y nos sacamos una foto. Sí, sí. Ahora vamos y nos sacamos una foto. Quédense tranquilos que ahora nos vamos a sacar una fotito. Ahí está toda la gente que nos está acompañando, que está recorriendo este parque de ciencia y tecnología. Es libre y gratuito. Va a estar abierto hasta octubre, de jueves a domingo, de 12 a 19 horas. Hay mucho por visitar. No alcanza con una sola jornada porque es muchísimo lo que brinda este parque de ciencia y tecnología. Así que está bueno para recorrerlo y hoy el día acompaña. ¡Ay, me gusta lo que está haciendo! Mirá, ¿ves cómo esto es un gran animal? Vas a poner en la mitad todo este mentoje. Poner un poquito de sal en escama. La más gruesa. La más gruesa. Poco, ¿eh? Poco. ¿Qué me dice? Ahí. Porque usted con la sal es bastante... Rigurosa. Rigurosa. Listo, basta. Listo. Ahora, doblás y le haces un masaje. Una... ¿Te imaginas? Un momento de tu vida que ya pasó. Ah, le pones, entonces. Le pones amor. No del lado de la grasa, ¿no? No, del lado de la carne. Perfecto. La carne que es lo más magro que tiene. ¿Puede? ¿Le crees que le lleve yo? Vamos los dos. Vamos los dos. Venga, sí. Porque es una etapa de... Esto siempre es un equipo, Juanito. Siempre, mi amor. Bueno, entonces. Siempre es un equipo. Sostené ahí. Sí. Que si se nos cae esto, nos echa. No, no, no se nos cae. ¿Esto entrará acá, decís vos? Está chequeado, Vanina. Está chequeado, Vanina. Vanina también chequea todo. Hermoso. Y ese está escuchando el ruidito, ¿eh? Ahí empieza. Entonces, lo vas a dejar así, con poquito fuego. Sí. Que esa grasa, materia grasa, empiece a... Está bueno, está bueno. Sí. Está caliente, pero no está tan caliente. Diría el... Como nosotros. Diría el mono. ¿Cuándo? No, mono. A ver, la lección del mono gran parrillero. Sí. Cuando esto empieza a alargar su jugo, ¿qué pasa? En siete ya empieza. ¿En siete? Bueno. Cuando esto empieza a soltar su jugo... Sí. Es el momento de dar la vuelta y rock and roll. Perfecto. Pero lo llevamos tranquilo, madame. Lo dejas ahí que se quede. Tranquilo. Sí, porque mira todo lo que hay para hacer. Bien. Mientras se hace la tapa, acá me pregunta Sebastián Corbacho, que dice cheque, porque está interesado en hacer un poco de tapa de asado este fin de semana. Sí, que quieren. La verdad, los tiempos de la parrilla es según también la intensidad del fuego que uno le dé. Decimos que esta tapa de asado hay que llevarla tranquila, tranquilo. Entonces, lo que te recomendamos siempre, primero que la brasa esté bien blanca, bien blanquita. Y que le bordees con brasa alrededor, cosa de ir llevándolo de a poco. No le pongas tanta brasa abajo. Siempre primero, así es mi técnica para cocinar las carnes. Madame, vení, Madame, vení. No, porque estás cocinando vos, que esto es con la receta. No importa. Hola, ¿qué tal? Hola. Mi técnica es ponerle mucha brasa. Porque me preguntaron. Mucha. No, está muy bien. ¿Tu técnica? Cada parricero tiene su técnica. Tiene su librito, exactamente. Tienes un librito. El resultado no siempre es el mismo. Hola, ¿qué tal? Te estoy ahumando. Hola, ¿qué tal? No. Hola, ¿qué tal? Mi técnica, vos pones poquito de entrada y vas dejando despacito. Claro, y después voy como... Aumentando. Aumentando. Yo hago al revés. Yo pongo mucho de entrada, me aburro, pasa esto, se... Hola, ¿qué tal? Y después voy bajando. Y dejo que se haga despacito. Pero hoy como ese sellado... Hola, ¿qué tal? Acá comen una pieza... Acá comen por lo menos 15 personas tranquilamente. Con toda la guarnición que vas a hacer. Y con toda esta guarnición comen... Acá tengo producto de la tierra llamado acusay. 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 Bien. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿De qué origen es el acusay? El acusay viene del oriente. Se come mucho, es como un repollo, pero más tierno. No es tan intenso su sabor. Se utiliza mucho en las comidas asiáticas. Y se fue incorporando en la mesa de los argentinos, gracias a los pequeños productores. ¿Por qué? Porque podés hacer ensaladas, podés hacer guisos, podés hacer rellenos, podés hacer buñuelos, podés hacer tartas. Bien versátil. Bien, pero bien versátil. Está buenísimo, madame. Y también lo que podés hacer con apenas un hilo de aceite. Lo cortaste a la mitad. Lo corté a la mitad, lo largo y lo llevas a la parrilla. Le das como una... Calor. Un calor. Calor, nada más. Bien, que se dore un toquecito de su lado. Que se dore un toque y después lo vas a comer como una ensalada. Va a ser la ensalada de todo esto. Está buenísimo, madame. Acusay ya lo tenemos. Ese lo guardamos para otra jornada. Zucchinis. Bien. No están a mal precio los zucchinis ahora. Están inclusive un poco más económicos que los zapallitos, te diría. Viste que es época. El zucchini no lo queremos mucho porque... Lo recontro a banco el zucchini. Yo también. ¿Qué querés que te diga? Yo también. No lo queremos tanto porque... ¿Qué mono? No, no lo queremos tanto porque el zucchini es un poco amargo. Es el amargo de la familia. ¿Viste? Cuando invitas a la sabe y viene... El tiene que ir a todo para abajo. Claro. Bueno, es este. Es este. Es el tío zucchini. Está bueno el zucchini. Entonces lo sacamos. Viste, está bueno porque no tienen tanta semilla. Hay personas que al zucchini, para sacarle su amargor, te voy a dar como una mini clase de vegetales. Dale, me gusta. ¿Qué hacen? ¿Viste lo que pasa con el pepino también? Bueno, hacen esto. Cortan. Tiqui, tiqui. No está chequeado, ¿eh? Esto lo dice la vieja en el barrio, pero la verdad, te voy a decir, esto no está chequeado. No sé, fíjate. A lo mejor sale menos amargo. ¿Quieres frotar a los extremos? ¿Eh? ¿Rotar a los extremos? Sí, era una cosa. Bueno, no sé, me lo enseñaron en una de las clases. Lo tengo que decir. Bien. ¿Querés dar nombre? No, no, no. Ah, bien. No se dice lo que pasa en camarines. Muy bien, muy bien. Otra vez, a esto, un hilito. Pero son ricos, no vienen tan amargos, la verdad, los zucchini. No, la vida, el amargor en la vida está bueno. Escuchame. A ver, esto es también poca cocción, ¿no? Me imagino que lo vas poniendo como último cuando ya está la tapa de asado. Cuando le faltan 15 minutos a la tapa de asado, empezás con toda esta historia de las verduras. Está bueno. ¿Por qué? Porque la verdura tampoco tiene que estar recontrapasada. Ni hablar. Es calor. Todo esto que vamos a poner se puede comer crudo. Los zucchinis, si no vas a hacer parrilla y lo cortás también en láminas bien finitas, un poco marinado con aceite, algunas hierbas, ajo, arriba de una brusquetita, haces zucchini, haces berenjenas cortadas bien finitas. Es un golaje sin cocinar, ¿eh? Sin cocinar, dale unos 20 minutitos con esa marinada y te queda espectacular. Sal y pimienta y recontrabancamos. Lo recontrabancamos. Estas papas tienen 10 minutos de vapor. ¿Qué significa? Papa lavada hasta la mitad de agua en la olla. Tapamos 10 minutos. Bien. ¿Sí? No está cocida, pero estamos como a medio punto. Estamos como a medio punto, sí. ¿Qué le vas a hacer? Una cuadrícula, una rejilla. Ajá. ¿Cómo? Me encanta la papa. Y le vas a poner, la vas a pintar con un poquito de manteca. Está perfecto. Y ahora, esta manteca la vamos a volver a usar. Todavía le falta, recuerden, le falta cocción a la amiga la papa, ¿eh? La papa es la que más, la papa no se come cruda, es la que más tiempo va a llevar. O sea, que podés ponerla primero, al revés de lo que hicimos nosotros. Papas, entonces, la tapa de asado está en camino con ese chimí que le puso chimí... O sea, cariño. Con ese cariño, como siempre, Madame Papine. Puso la cousai, cortado a la mitad, a lo largo, solamente con un poquito de aceite de oliva. Puso los zucchinis también y acaba de poner la papa. La papa. Y ahora me voy con mis amigos choclos. Me interesa cómo cocinás el choclo. El choclo también se puede comer crudo. Sí, sí. Entonces, le vas, pero hoy no lo vamos a comer crudo. ¿Le saca la chala? Voy a pelar, no voy a sacarle toda la chala. ¿Por qué? Mirá, te voy a enseñar un secreto. Siempre es mejor comprar el choclo con chacla, ¿no? Con chacla, con chala. Voy a tener algún visitante, no te asustes, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada, algún bichón. Entonces, vamos a hacer una manteca, vamos a derretir. Esa misma que usaste recién para la papa. La usé recién y ya le había puesto un poco de pimentón para la papa. Y ahora, para este choclo, ¿me alcanzás una cucharada? Sí, mi amor, por supuesto. Le voy a poner un picor gigante. Esto es, estos chiles. Oh, te trajiste. Los chinos, le digo yo. Porque son como los palitos chinos, te juego. Son como, son demonios, ¿no? Son demonios, ¿sí? Estos palitos chinos, los cortás, les pones azúcar, por ejemplo. Un cuarto de esto. 100 gramos de azúcar. 50 centímetros cúbicos de vinagre. 20, parezco Valdobros. Un beso, Valdobros. Un beso, Valdobros. 20 centímetros de agua. Y los, nada más. O sea. ¿Y los dejas? Y los pones a hacer una reducción. Después, Tiki Maquinola, y te queda esto que es el infierno mismo. Mismo. Pero. Menos mal porque hoy tenemos bebidas para acompañar el picante, que va a estar de la mano de Marce Rienzo, que ahí está mirando. Pero esto, o sea, no es que yo vengo y saco esto, este picor, porque, o sea, está todo chequeado, Juanito. Teníamos a la señora Rienzo con los picores. Vamos a. Muy bien, a rodearla. A rodearla de picor. Y tenemos cocina mexicana también. Esto también va para María, mi gran amiga María. María Barrera Sosa es una capa, no se la pierdan, porque va a dar una clase magistral de cocina mexicana y está haciendo un montón de cosas alucinantes. ¿Quién está gritando ahí? El mono está gritando, no lo escucho. ¿Quién está gritando ahí? Deja tiempo. ¿Qué? Si le dejas tiempo. Si le dejas tiempo. Qué malo. ¿No cocinaste vos? ¿No hiciste un partido? No, a mí no, a todos los invitados. No, ya está. Dos horas se va a estar riendo. Una hora y media. No, es bueno, dos horas será. ¿Qué hora es, che? ¿Qué hora es? 14 y 39. Estamos muy bien. Falta un montón. Hasta las 15. Alcanza el tiempo. Estoy acá. Esto, si no te gusta el picante, olvídate de esto, ¿eh? Porque esto es el infierno. Es muy picante. Esto va dedicado a esos amigos de toda la vida que te bancan todas las picadas. Bien, bien, bien. Me gusta. ¿Tienes besos? ¿Qué tal, mono? Acá está. ¿Qué pasa? Dime. ¿Qué? ¿Quieres probar un poquito? Sí, obvio que sí. Quiero probar todo lo que hace Marán Papi. Ah, llegaste. Ahora quiere quedar bien. Ahora quiere quedar bien. No, porque sus recetas son buenas. Como las tuyas, mi amor. Pero a veces es muy largo lo que estoy haciendo. No, antes, o sea, hace cinco años que me tiene la puerta. Dos minutos, dos minutos, dos minutos. Ahora, ¿sabés qué? Ahora que llegué. Pero, chau. Ahora que espere la pila. Hola, ¿qué tal? Aparte, mi primero. No hay mayor. ¿Por qué no dicen que la fama hay que sostenerla? Por eso. Llegarse llega fácil. Pero hay que sostenerla. Ya que cuanto más volás, más rápido caes. ¿Cómo es, el indio? Vale, está. Bueno. Métale, lo vas a arredondeando. No, me falta un montón. Somos muchos. Usted se me pone ahí ahora y me va indicando el tiempo. Ya, sí, vamos, vamos. Pero mirá esto. No quedate para ver esto. El choque, el choque, el choque. Mirá este choque. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer? Manteca, manteca. Y ese mega picor. ¿Tienes un pincelito? Ah, eso te va a hacer. Tengo, tengo todo. Está todo chequeado. Y acá sí, ¿eh? Acá le das con... Eso es muy guay. Le das con amor. Está bueno, ché. Mucho. Mirá, haces así. Y devolvés a... Ah, ¿viste? Por eso no se lo sacó. Le ponés... Le ponés... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! En este momento, mi hijo, que está en el cielo, se está relamiendo los bigotes. Seguro. Mirá. Para vos, Guito. Mirá lo que es eso. No, Chimenti, te amo. Gracias, Chimenti. Le ponés la camiseta. Claro, le ponés la camiseta. Sí, para subirte a la moto. Y le terminás de cerrar. No hace falta cocinarlo del todo el choclo. No, no. No, esto es como estar en la playa. Claro. Esto es una fiesta. Chimenti, ¿sabés lo que te quiero? Mirá. Dale, vení. Muy bueno. Venimos. Vení, amor. El choclo. ¿Cómo andas? Vamos a hacer un repasito. A ver, la tapa cómo viene. La tapa todavía le falta. No, no, le falta, le falta. No me la toques. Vamos a dejarlo un poco más. Esto ya está. Lo dejamos dos minutos y ya está. Perfecto. El choclo va a ser cinco de cada lado. Lo va rotando el choclo. Lo va rotando. La papa todavía le falta. Hay un mito, ¿no? No te quiero que te comas todo. Es como estar en un recital. Y estos ya... ¡Ay, que se escapa! No. Vení acá. Recuerden, las verduras siempre casi, casi a último momento. Casi, casi. La carne ya la tienen casi porinta. Ahora, que este rubio. Sigo con mi hijo. Rubio. Morrón y cuenta nueva. Morrón y cuenta nueva. Entonces, le vas a sacar esto que es amargo. Son como clásicos los morrones al relleno a la parrilla. Es rico. Sí. Vení hablar. Esto solo es una comida. Sí. A mí me encanta crudo también el morrón, ¿eh? Sí. Cortado así en criollita. A mí me gusta. En la ensalada. ¿Qué estamos escuchando ahora? ¿Qué te pasa? Validt Ortega. ¿Es Validt Ortega? No. A mí me suena más. ¿Qué te pasa? No sabés nada. ¿Qué te pasa? No sé nada. Por eso estoy al lado tú. Eso me encanta. Porque vamos a romper los huevos. Rómpalo, güey. Sí, vamos a romper los huevos. Pero tenemos quesito rallado y mozzarella. 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 Entonces, le vas a hacer una cama de mozzarella. Pone, dale, ayúdame. Vamos a cuatro manos. Sí, mi amor. Listo, ahí. Ahora. ¿Querés romper los huevitos ahí directamente en la parrilla? Para nosotros va a darlo. No. Listo. No sabía que me iba a decir que no. No. Entonces, vas a romper el huevo. ¿Qué es lo que se va? Porque quiero que sufras. Quiero emoción en esta receta. Y ahora lo vas a llevar. No me quieres hacer sufrir ahora con esto. Sí, con cariño. Mirá, tú puedes. Tú puedes, tú puedes. Te voy a poner un poquito de queso rallado. Dale. Y ahora nos vamos a la parrilla. Este es el momento. ¡La renga! Esto es un rock and roll. Dale. Si me estás matando, te digo, ¿eh? Pero te quiero tanto. ¿Qué más falta acá? Ahí está. Quedaron los huevos. Falta dar vuelta este chocolate. Recuerden de ir rotando, obviamente, el choclo, ¿eh? Soy el que nunca temió. Eh, para terminar esta receta y que vos... Esperá, te voy a limpiar un poquito acá. Sí, vamos a limpiar un poco. Vamos a hacer un orden. Sácalo, sácalo porque no lo necesitamos más. Bueno, mi amor, que salgo todo. Ordenemos. Tachito. Esto es como cuando estamos en casa, ¿viste? Que vos ordenás, lavas los platos y yo cocino. Limpiamos un poquito acá. Listo. Toma, mi amor. Gracias, Inés. Gracias, chicas. Qué buenas son. Qué gran equipo, ¿eh? Qué gran equipo. Fuerte aplauso para el equipo gastronómico también. Que laburar es lindo. A la de libre, pero requiere también de mucho esfuerzo y laburo, como todos los cámaras, como todos los productores de la televisión pública que, la verdad que, fuerte aplauso. ¿Puede decir que esto funciona? Estoy haciendo esto para que vos puedas hablar, ¿puedes decir algo? ¿Qué querés decir acá? Ahí está, carne. Carne. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a hacer un paseo? Me voy a hacer un crumble porque, viste, esta mañana leí a uno de estos grandes de la cocina. Mono, vos seguro lo conocés. Uno que se llama Massimo, que está en Italia. Massimo Bottura. Massimo Bottura. Genio. Entonces el tipo dijo, nos pusimos, hicimos una cosa en un restaurante y los postres eran la parte salada y los salados eran los postres. Entonces dije, si Massimo Bottura lo hizo, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Iba a hacer un crumble arriba de la carne. Voy a hacer un crumble arriba de la carne. A ver de qué se trata. Pero, para eso, usted me tiene que dar un ingrediente. ¿Cuál es? No lo encuentra. Acá. Acá está. Este. No, que está. Porque voy a usar eso. Alcanzame también un poco de aceite. Vamos a hacer un falso crumble. A ver, ¿qué se trata? Se trata de esto, mirá. Es muy fácil. Ahí está. Corté un poquito. Un poquito. ¿Le dieron la tostadita? Te voy a dar una tostadina. Dame un poquito de aceite, de oliva, por favor. ¿Se quedó sin vos? ¿Eh? ¿Se quedó sin vos? De cantar. Ah. De cantar. Un poquito de aceite de oliva. Un poquito de aceite de oliva. Y esto, cuando sale la carne, se lo ponés. Cuando sale la carne. Aceite. Aceite. ¿Querés una cuchara? Sí, por favor. Sí, vas a necesitar. Cucharita, mi amor. Dame. Había cardamomo. De madera, de madera. De madera. ¿Qué necesitar? Cardamomo. Cardamomo. Ahí te lo traen el cardamomo. Dame. De ahí, ¿qué tenés? Pimienta. Pimienta. Vamos con pimienta. Vamos con pimienta. Perfecto. Pimienta negra. ¿Para qué? Para, esto de una verdura también se lo podés poner. Claro. Sí, va muy bien. Claro. Pero le das una tostadita. Sí. Una tostadita. Sí, ¿qué más? Cuando venga el cardamomo se lo vamos a poner. Mientras tanto vamos a ir sacando las verduras, ¿te parece? Dale. El acusay ya está, obviamente. El acusay sin razón. Los zucchini también. Los zucchini. Me encanta, ¿eh? Está rienzo, está rienzo, ¿eh? Que se viene con... Con picores. Con picores, exactamente. Todo está ahí conectado. Pero está bueno. A ver cómo acompañamos bien los picantes para aquellos que son amantes del picante. Yo me incluí vos también, ¿eh? Mucho. Poquito. Nada. ¿Cuánto te gusta el picante? A mí medio. ¿Eh? A mí medio. ¿Medio? Hay días que lo banco y otros que menos. Según el día. Viste que uno quiere escuchar algún día, te quiere escuchar un poquito de música más potente, menos potente. Y con el picante me pasa lo mismo también. Sí. Al choclo. Qué bueno que está ese choclito. Estamos terminando esto. Al choclo le ponés... El picante, obviamente. A la papa no le ponés nada. Ahí está. Se coció perfectamente. Papa que estaba previamente ayudada. Hervida. Hervida. Hervida, exactamente. Y el crumble este va a tener un poquito de cardamomo que le volvés a dar calor. Nada. Muy bien. Un calorcito. Y ahora, mi querido, pon la manito. Un crocantito. Un crocantor. Una ralladura de limón también podría ir. Me encanta. ¿Eh? Y otro poquito le vas a poner... Otro poquito le vas a poner... Ah, póngale eso. A la kusai. A la kusai. Ay, se me hace agusta la boca. Está muy rico, madame. Esperá. Está muy bueno. Para. Los morrones no los voy a sacar. Me voy a traer estos porque todavía les falta. Sí, a los morrones obviamente... Póngale a los morrones una tapa... Ahí acá. Una asadera, la que tengan, ¿eh? Con un poquito de... Tal vez con un poquito de brasas cuando hacen el morrón abierto para que se termine de cocinar, obviamente, el huevo, ¿no? El choclo. El choclo, ¿qué? Somos choclo, ¿eh? Como maíz. Me tengo un hambre. ¿Qué? Me dio un hambre todo esto. No, ¿por qué? ¿Qué te estaban diciendo? ¿Qué? ¿Me estás dando a mí? Sí, qué de qué, sí. ¿Me estás dando hambre? No, ah. Oiga. Oiga, muchachón. ¿Cuántos dedos tengo? Hola, muñeco cinco. Me podés llevar... Mirá, de esto ahora te voy a decir una vianda. ¿Vos qué? No, para el fin de semana, si no cocinas. Me gusta. Porque nunca me pedí nada, en realidad. Yo te... Hoy, mirá. Hoy, último día de Cocinos Argentinos en Tecnópolis, antes de la nueva temporada, yo te voy a preparar la vianda para el fin de semana. Me dejo aquí. Qué buena soy. Ahí está. El confesionario de Sibori me hizo... Te hizo mejor. No sé si mejor, pero bueno. Bueno, choclito, listo, chicos. Podemos aplaudir. Podemos aplaudir a Lancelot, que está atrás, tomando sol todavía. Sí. Para mí esa tortuga es de plástico. No, 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 esa ya no se le ve, ¿eh? Se está moviendo. ¿Vos cocinás hoy? No, yo soy como la tortuga. Yo soy como la tortuga. Sí, aplausos, madame. ¿Qué pasa? Cocina en su casa, parrilla. Hagan parrilla, júntense entre varios, compren esa tapa de asado o vacío o el corte que puedan comprar y rodeen de verduras, zucchini, morrones, choclos. Está bueno acompañar siempre... Chaucha. Chaucha. Tomate. Todo, 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 todo la parrilla. ¿Nos vamos con Rienzo? Vamos, quiero ese vinito picorroso. Siempre trae cosas ricas a la Rien. Este vino...